¡Bravo! Fernando Tetes ¡Algo contigo! Ah, yo saludé Dije que estás acá Es una de las cláusulas que tenemos Que tiene que... Que no estar acá Hay que ser por teléfono No tenés que estar No te llamo ahora, Fernando Dale ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Están calentando los motores 2 de noviembre y ya arrancamos Mañana empieza la prueba de admisión Y nosotros ya estamos Mañana empieza Mañana Ah, mirá ¿Y cuándo vas? El 10 ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo Algo va a hacer Hace dos días que fui El Aldo me dijo No, tenés que hacer De árbol Yo te dije ¿Arbol o la mesa está servida? Y vos me dijiste ¿Y qué te dije yo? Que nadie dice La mesa está servida como vos Obvio ¿Quién dice La mesa está servida como yo? ¿Querés que te lo haga? La mesa está servida No, pero parado Vamos a joder en la cámara Se dio vuelta a todo Luis, te pido por favor Todos miraron Para ver si estaba la mesa Claro, también Eso es lo más importante Sí, sí Algo voy a hacer Yo estoy ensayando Ya no podemos ir Ya sacamos la información Que pedimos Sí, algo voy a hacer Un personaje muy simpático Un personaje nuevo ¿Vas a hacer algo Que sea otro o no? El personaje estaba Pero no lo hacía nadie Tengo entendido Todavía Todavía no se había llegado ahí En la parodia De Florence Nightingale Florence Nightingale Ahí va Perfecto Zingalo va a hacer Un pedazo de Florence Nightingale Bueno, de espectáculo Y en la parodia de Tabaré Vázquez Pará, pará Perdón, te dimos vuelta Sí, por un momento Dimos vuelta Claro En la parodia de Tabaré Vázquez ¿Qué te imaginás haciendo? De ba... De... De chofer de Tabaré Sí De custodio Eso lo verá Después Este que está dirigiendo Artísticamente el conjunto Este... Pero no Todavía no Obviamente no No entramos ahí No, en esa Todavía no entramos en esa Porque... Todo enfocado en la prueba de admisión Y esa parte que van a hacer ¿Y el jueves vas a ir? Sí ¿Van en jueves? ¿Cómo no? Bien, al monte de la francesa El jueves es el monte de la francesa El lanzamiento de Zingaros Con... Pará Vamos a avisarle a Guzmán Ramos Y a la gente de Siempre Carnaval Que está grabando Sí Ya hicimos la nota con Luis Que puede cortar Que a partir de ahora ya no importa Para el programa ya no importa Ahora es para tele Yo me llegaron fotos ya Está casi agotado Pero quedan algunas El monte de la francesa El monte de la francesa Y qué lindo lugar Que es el monte de la francesa Qué divino Es más, si ustedes no lo conocen Les recomiendo que vayan Porque es precioso Allá en Colón Es un lugar divino Tremendo ¿Saben? ¿Me traen alguna novedad? ¿Alguna noticia? ¿Qué pasa? Siempre es el chumba Sé que hubo un cambio No, pero digo No de componentes y de conjuntos Pero al armado del carnaval Bueno A ver Mañana empieza la prueba de admisión Y ya hay un montón de exigencias Para el público que vaya A ver Ajá Primero Va a estar habilitado El teatro de verano En un 55% de su capacidad Bien Eso quiere decir Que evidentemente No se va a exigir vacunación A todos aquellos que concurran Perfecto Porque si exigieron vacunación El aforo subía a 75 Estamos hablando De unas casi 2.500 personas Más o menos Yo diría un poco menos Porque mirá que el teatro de verano Todos pensamos Eso me incluyo totalmente Que tiene más capacidad De la que tiene 2.254 personas Pueden entrar Pueden entrar mañana Perfecto Vienen ahí O sea, pero cada vez Entra menos gente Al teatro de verano Yo cuando empecé Estamos más gordos Me parece Pero cuando los mire Estamos más altos Cuando empecé con los cláperes Entraban 6.000 personas Bueno, sí Claro Pero no Entraban todos La clápera era más chica No, y arriba No había No había No, después Un año hubo Hubo una tribuna extra Allá arriba Pero después Eso lo sacaron Lo que pasa es que No se medía Como se mide ahora El ancho de las personas Digamos por ocupar los lugares De hecho Creo que ni siquiera Cuando vos empezaste Los cláperes ni siquiera Estaban pintados No Por eso 2.600 personas O sea, la capacidad Y la cúpula La cúpula Sí No, la cúpula La cúpula es la que está En el Sí, en las duranas En las duranas La vieja cúpula Del teatro de verano Que era de chapa En el 2007 Se inauguró la cúpula actual Esta que tiene ahora Con un estilo Lieste Esta se inauguró Pero bueno Algunas de las cosas Que mañana Pará, la prueba de admisión Para ese carnaval Terminó con las últimas chapas De atrás del teatro de verano Bajando Sí Me acuerdo Hicimos ahí En la vieja TV Ciudad Hicimos la prueba de admisión Y terminó la prueba de admisión Y casi que bajó La última chapas De atrás del verano Y ahí Y empezó la reconstrucción Rápida Para estar pronto Para el carnaval del 2007 Pero te decía Por ejemplo Se van a exigir Algunas cosas Que no se exigen En otros espectáculos públicos Como por ejemplo Que no se puede Entrar con termo y mate Ajá Pero ¿Por qué? Primera cosa Señor Caballo No tenemos la menor idea Porque nosotros Fuimos nosotros Los que pusimos las prohibiciones No estoy de acuerdo contigo Luis No entiendo por qué Hay más exigencias En un espectáculo público Como es el carnaval Que en otro espectáculo público Como es el fútbol O cualquier otro espectáculo Artístico al aire libre Pero no entiendo Tiene una explicación Debe tener una explicación De no pasarlo Pero en todo caso Pero ahora Tomás vos solo y ya está Nadie está compartiendo el mate Nadie comparte el mate Ahora Te llevas tu mate Y lo tomás tú Claro Vos Y si compartís el mate De repente lo compartís Con tu familiar cercano Con tu burbuja Con el que dormís Pará Fernanda me está diciendo Algo que también puede ser A ver Es para no sacarte el tapabocas Hay que tener tapabocas No, pero si vos Está contratado Está contratado Fernanda Perdón que le voy a tirar Le voy a tirar una Pero igual va a haber plaza de comida Te iba a decir Sí, plaza de comida No va a funcionar en el pedregullo Ah, claro Si te pago un chorizo Me dejas sacarme el tapabocas Pero si llevo mi mate, ¿no? Está contratado También Tampoco te pago Perfecto Pero pará que se me enojó Tenemos la fiscal Y la defensa Se enojó Y la agua de casa Con eso no puedo ir Pero si te compro un pancho, ¿sí? Tenés razón Porque además Como dice Fernando Lo que está prohibido Es quedarse en el pedregullo ¿No te podés quedar ahí a comer? No Ni a charlar Podés ir a comprar Claro, y menos charlar Podés ir a comprar la comida Pero te la tenés que llevar a tu asiento Y comer en tu asiento Ay Y eso es lo que decís, Yanni Te bajás el tapabocas para comer Podés bajarte el tapabocas para tomar mate Claro Bueno Igual es el momento tan lindo del pedregullo, ¿no? Uy, se va a perder un montón de cosas Se pierde Bueno, igual Qué bueno que estés Bueno, igual También un dato sobre esto, Chelo Vos que sos el que sabés todo de memoria Es que los conjuntos no van a bajar el pedregullo Por tanto, tampoco va a haber el pedregullo Hace el escenario, sin ir más lejos Van a hacer la bolsita y se van Terminás y te vas por atrás Por atrás Ah, mirá Sí Eso es para evitar Nada, contacto con la gente Supongo que ni siquiera habrá telón Porque en realidad, como no hay escenografía No hay nada Ahí voy a querer ir a eso Pará Pero vamos Dale, vamos por pará Porque son muchas cosas, che Vienen como que no hay nada Y sí, hay un montón Yo lo de la bajada no lo sabía Me acabo de enterar Eh, va a ser así Una de las cosas más clásicas del carnaval Claro Que el conjunto se vaya entre la gente No corre No hay, no corre Bien No me parece mal, eh No me parece mal En la prueba de admisión En el carnaval, sí Digo, hay una explicación Digo, cuando vos bajás Todo el mundo te quiere abrazar Te quiere saludar Sí Y el contacto todo el tiempo Y eso genera además el intercambio de lugares Salida, ida Terminás en el Pedregullo aunque no quieras Bien Si los conjuntos salían y fueran para el Pedregullo Terminás igual Bien, aclaremos como acabas de decir vos Todo lo que me estás contando Es para la prueba de admisión Exactamente No se sabe si es para el concurso oficial Todavía no está definido No, apenas estamos en esto Fijate vos que hay otras cosas Que decías, qué novedades puede haber Sobre la organización ¿Dónde van a ser las llamadas? ¿Dónde van a ser Jan y las llamadas? ¿Dónde vas a desfilar? Buena pregunta ¿Teatro de verano o no? No sabemos todavía ¿En la Rambla? ¿No? La primera idea es que se haga en la calle Que se llama Cachón Que es la circunvalación del Teatro de Verano Por un lado la Rambla Por el otro lado Cachón O sea, una parte de la Rambla Y por esa calle que se llama Cachón Esa era la primera intención Después, hoy te diría Que si las cosas siguen más o menos controladas Recupera muchas chances De que vuelvan a Isla de Flor Ay, ojalá Sí, sí Hoy por hoy ya se está hablando de eso Esa posibilidad Pero claro Como todos Se disparan los casos Acá hay una cosa Que tenemos que tener en cuenta Y no es por ser negativo Ni nada que se le parezca Es ser realistas No nos olvidemos Que hoy se abrieron Todas las fronteras Sí, claro Entró un montón de gente Todos nos estamos moviendo un poco más Nos estamos animando un poco más Han subido en algunos departamentos Los casos Y yo creo que Bueno, el presidente Anunció que iba A parar un poco Con la idea de levantar La emergencia sanitaria Por esto que está pasando Claro Esperemos que acá dos meses Y porque además se vienen momentos de mucho sacudón Por eso La apertura de las fronteras Pero además por ejemplo La Libertadores y las sudamericanas Son un montón de gente que va a venir Y bueno Y además se pierde un poco el hilo ¿No? Se pierde bastante el hilo ahora Eso va a ser una prueba Eso va a ser una prueba De fuego De la cantidad de brasileños que llegan Para las copas Pero esto va más allá Y esto Nada Yo me meto también de atrevido a opinar Pero como lo ha dicho tanta gente Tenemos que aprender a convivir No a descuidarnos Cuidado Claro A cuidarnos A vacunarnos Todas las cosas Pero tenemos que aprender a convivir Porque si no vamos a vivir encerrados Y no está bueno eso ¿No? No lo quiere nadie Entonces Sí También ayer leía Que más del 80% De la gente que ha Terminado Internada No estaba vacunada No, era sin vacunar Y después un buen porcentaje De la gente que terminó internada No sabía ni siquiera Que tenían la La enfermedad Que tenía coronavirus Sino que se enteraron Después que se enteraron Por otras patologías Por otras razones Sí, sí Bueno Son en definitiva Malas noticias Para los que terminan internados Pero buenas noticias Para los que nos cuidamos Nos vacunamos Seguramente Más detalles Respecto a la bajada También A la bajada No bajada Es que Bueno Hay menos minutaje Para prueba de admisión Es de entre 15 y 17 minutos Pero también Para vistas Hay más Es más Sí Para vistas Pero hay de promedio Porque ayer me dijo Eso es en las murgas Eso es en las murgas Pero además La salida por atrás Está controlada Tipo cuando salen Enseguida para atrás Se suben al ómnibus Bañada Al camión Al camión Sale y recién ahí Ingresa el otro conjunto Es decir Tratar de que haya El menos trasiego Antes nos cruzábamos Claro Y antes atrás Había charlas Claro Se quedaban Existe la Esto se me ocurre ahora Existe la posibilidad De que en vez de 4 Sean 3 No Conjuntos por noche En la prueba de admisión No Ah La prueba de admisión ¿Cuántos son? Son 4 Son 4 Pasa que no olvidemos Que también se reduce La cantidad de minutos Que tiene que actuar Sí O sea que lo que pasa Es que yo me equivoco Y me voy al carnaval En el carnaval Con un concurso oficial Todo dependerá No vas Si hubiera Si hiciera un carnaval Con 3 conjuntos Un concurso Perdón Con 3 conjuntos por noche No sería la primera vez El carnaval 2006-2007 Este se hizo con 3 conjuntos por noche Y en principio En principio El carnaval oficial Sería con el mismo protocolo Que la prueba de admisión O habría algunas diferencias Y es como una prueba esta ¿No? En realidad Sí Porque hay re poca gente En el teatro de verano ¿No? Sí Estás en la mitad Bueno Supimos ir Viste que Algunos ya te dirán Bueno agradezcan Que es el 50% No por supuesto Supimos ir a los teatros Con el 30% Claro Y bueno Es cierto Y el año pasado No hubo carnaval Así que bueno Que hay ahora Hemos ido al teatro de verano A ver espectáculos con el 30% Con el 30% Sí Claro Escuchá Y lo de la escenografía Se Ya está Ya está Ahora sí Hablamos del concurso Ahora sí Oficial No va a haber escenografía No va a haber escenografía O mejor dicho Va a haber una escenografía Única para todos los conjuntos O en realidad Va a haber una gran pantalla De fondo Que todos la van a poder utilizar Todos la van a poder utilizar Con su Este Cargada por cada conjunto Cada uno trae su pendrive Exactamente Por decirlo No te van a dar El contenido de la pantalla Tiene que llevar dos pendrive Las pistas Y el video Y el video El video que se va a proyectar Que va a ser la escenografía Eso también evita Bueno Primera cosa Deja O por lo menos Sin un trabajo Safral a mucha gente Que era la que trabajaba Eso era lo que se discutía Claro Exactamente Pero bueno También con eso se evita Que más gente Esté arriba del escenario Y por lo tanto La posibilidad de contagio Aumente Por la cantidad de gente Que entran Ustedes no se imaginan Lo que es Porque eso Fundamentalmente Se ve por la televisión Es una locura Entre que salta Un conjunto de la escenografía Y pone otro conjunto De la otra Y entran los componentes Más los técnicos Más los que trabajan Más los periodistas Los técnicos Los que trabajan en el teatro Los periodistas Los periodistas Rampen la bola Pesados Saben lo que son los periodistas Son los peores Los periodistas Son los periodistas Los utileros de uno Y otro conjunto Claro El componente no Porque hay uno Que baja por la platea Pero a esta vez No bajaría Entonces también Se juntarían atrás Uy que locu No hay muchos técnicos Muchos técnicos Que suben a retocar Maquillaje Besuario Y eso se evitaría O por lo menos Una cantidad de esa gente Se evitaría Al no tener Escenografía Que cambiar La escenografía Quedaría esa pantalla Escuchá De chusma No más ¿Cuántas bajas más hay Además de Nazarenos? Y grandes Yo te diría Que Nazarenos Ciranos Un título viejo Que fue la mula Que salió segunda Ciranos Pero había un intento De que No No Y Ciranos Que no ganó Porque ganaron los chovis En el último carnaval Pero que venía a ganar Cuatro años seguidos Y un animador permanente De los últimos carnavales Sin ningún tipo de dudas Esos conjuntos Ya te diría Que imprescindibles Como los Villalba Igual que Nazarenos